Hola, muy buenas tardes chicas. Y dirán, ¿qué va a ser luz hoy en la cocina? Pues ok, ayer me sobró arroz blanco que hice y habichuelas guisadas. Y dije, no lo voy a botar. Voy a hacer un arroz mamposteado. Así que para esto vamos a usar esta sartén, la cual voy a prender aquí en High. Y nosotros vamos a estar echándole o agregándole lo que en este momento yo voy a utilizar jamón. Usted le agrega lo que usted desea. Yo estas habichuelas las hice bien sencillitas ayer. Pero yo voy a sofreír jamón. Voy a volver a echarle un poquito de sofrito. Voy a echarle un poquito de ajo. Voy a echarle pimienta porque quiero que me quede con un rico sabor este arrocito mamposteado. Así que si quieres aprender a hacer un arroz mamposteado a mi estilo, quédate aquí. Aquí voy a estar agregándole un poco de aceite para sofreír mi jamón. Que está frisado. Que está frisado. Así que un poquito más. Ahí está. Y vamos a agregarle el jamón. En realidad se me fue la mano con el jamón. Pero no lo voy a sacar porque es bastante arroz. Así que no importa. Abrí la bolsa y se me fue una cuarta parte del jamón. Ay, ay, ay. Pero no lo saqué para que ustedes vean que no todo es como nosotros queremos. Y sería hipócrita, hipócritamente de mi parte haberle quitado el jamón. No, se lo vamos a dejar completito porque el jamón es pequeñito y que rico. Lo estamos sofriendo. Yo tengo una pavera aquí. Ay, padre. Lo estamos sofriendo. Recuerden que estábamos preparando un arroz mamposteado. Con el arroz que nos sobró de ayer. Y las habichuelas. Así que aquí estamos sofriendo jamoncito. Y le vamos a estar añadiendo ajo del que yo preparo. Déjenme ver si por aquí. Recuerden que estoy con una sola mano yo. Aquí estoy, miren. Este es el ajo que yo preparo. Así que le vamos a añadir ajo y sofrito. Aquí volvimos. Vamos a buscar una cuchara para buscar el ajo. Quiero que tenga un gusto bien rico mi arroz mamposteado. Ok. Así que aquí le añadí el ajo. Ay, qué rico huele. Tiene un olor. Este lo preparé ahorita. Este ajo lo preparé hace un ratito. Así que regresamos. Ahora bien, vamos a añadir una cucharadita de sofrito. También yo lo preparo, chicos. Miren aquí. La receta está por ahí. Así que ya le va a hacer fuego. No quiero prenderle el extractor porque si no el ruido no lo deje escuchar. Ya esto tiene unos olores, unos aromas. Súper rico. Ahora le voy a ir añadiendo las habichuelas. Le voy a añadir las habichuelas porque están frías. Así se calienta un poquito y le añado el arroz. Aquí le añadí las habichuelas. Así que usted le saca las papitas, le saca la calabaza, la zanahoria. Así le echó a sus habichuelas del día anterior. Y usted las echa. Usted le echa la cantidad que usted quiera. Recuerde que el arroz mampoteado más bien se come mojadito. Hay personas que les gusta hacer quesito. Pero es bueno que quede, ¿verdad? Como que amogoyadito, le decimos en Puerto Rico. Así que aquí están nuestras habichuelas. Le voy a añadir un poquito de cebolla en polvo. Le voy a añadir un poquito de pimienta. Y le voy a añadir un poco de cilantro. Así que esto va a quedar riquísimo. Dejé habichuelas por si acaso, ¿verdad? Tengo que agregarle más. Ahora voy a añadirle el arroz. Aquí le acabo de añadir el arroz. Así que lo voy a mover aquí. Vamos a ver cómo puedo, que no quiero hacer un reguero. Lo vamos moviendo. Incorporando las habichuelas. Muy bien, que se mezcle bien. Ahí moví la cámara. Así que, si usted lo mueve. Creo que le voy a añadir las habichuelas que me quedan. Pero miren. Qué lindo se va viendo ya. Está quedando. Así que yo lo voy a seguir moviendo. Y les voy a mostrar, ¿ok? Así va quedando, chicas. Miren. ¿Ves? Se supone que quede como, como mogolladito. Así que, ahora yo lo dejo que se siga calentando. Se siga calentando. Recuerde que esto está hecho. Simplemente se tienen que unir los sabores. Y que sé que se secara un poco el caldo de las habichuelas. Pero, aquí está nuestro arroz mamposteado. Así que, ya mismo les enseño el plato montado. Así quedó mi arrocito mamposteado. Miren. ¿Ves? Como si fuese mogolladito, como le decimos en Puerto Rico. Blandito. Con un rico pedazo de aguacate y una pechuga. Así que, buen provecho. Espero que traten esta receta súper sencilla. Aquí en mi cocina. ¿Ok? Así que, dale like si te gusta. Sígueme en las páginas. Por favor, de YouTube, en Facebook. Y, apóyame. Dios te bendiga. Bye.